y el asalto del Capitolio. Aquí les traemos las declaraciones. Como todos, estoy muy indignado por la violencia, el irrespeto a la ley y el desorden. Los manifestantes que rompieron en el Capitolio mancharon la sede de la democracia estadounidense. A los que participaron en los actos de violencia y destrucción, ustedes no representan nuestro país. Mi única meta fue asegurarme de la integridad de las elecciones, por esa razón luché para defender la democracia de los americanos. Aún creo fuertemente que el sistema de votaciones necesita una reforma de ley que ayude a verificar la identidad y la elegibilidad de todos los votantes, para mostrar así confidencia y fe en todas las elecciones del futuro. Mi enfoque ahora es asegurar una transición de poder sin contratiempos. Este momento requiere sanación y reconciliación, añadió el mandatario saliente. A tempranas horas de este viernes, el presidente Donald Trump usó su cuenta de Twitter para anunciar y dar a conocer que no estará asistiendo a la toma de posesión del presidente electo Joe Biden este próximo 20 de enero. Será el primer presidente en funciones desde Andrew Johnson en saltarse la toma de posesión de sus sucesores.